Hola amigos y amigas, mi nombre es Mónica Gómez, soy esteticista profesional, hago manicure. En este tutorial nosotros vamos a trabajar unas palmeras. Es una tendencia primavera para cuando se quieren ir de viaje o van para la playa, queda precioso. Bueno, ya con anterioridad la modelo, ya tienen las uñas, ya las hemos arreglado, solamente estamos ya listas para pintar. Entonces esta es una tendencia que se utiliza el naranja, el color negro, el blanco y colores vamos a matizar. O sea, esta es una tendencia de matizar, o sea, que la uña quede opaca. Entonces empezamos con el color naranja. Entonces colocamos la primera base, la primera capa, perdón, en naranja. Siempre teniendo en cuenta que los laterales nos queden bien compactos. Esta no es naranja, esta nos quedaría en blanco, que es donde vamos a pintar nuestras palmeras. Esta es naranja. Ya retomamos el color blanco porque las palmeras son en tono negro. Cuando vamos a matizar al final, va a quedar un efecto muy bonito. Esta es negra. Y por último, naranja. Recordemos que las pinceladas siempre tienen que ser largas para que el esmalte no nos quede corrugado. Para las palmeritas necesitamos manejo acrílico, negro y un pincel de cerdas delgaditas. Entonces se moja el pincel con un poquito de agüita. Hacemos unos retoquitos de limpieza y empezamos a trabajar la palmerita. Entonces se hace una linecita y empezamos a trabajar la palmerita. Vamos a hacer dos, una grande y una pequeña. Vean las pinceladas que ustedes desean hacerle, dependiendo del contorno de la uña. Hacemos la base de la palmerita. Y nos quedan dos palmeras que al matizar ahorita también tienen otro efecto totalmente diferente. Si quieren hacerle montaña, si quieren hacerle un sol, pues ustedes lo pueden hacer ya de la decoración que usted quiera realizarle en el momento de hacer la tendencia del mate, como usted desea hacerlo. Entonces, para poder matizar, utilizamos nuestro barniz de uñas de efecto mate. Y aplicamos una capa. Y al finalizar nos va a dar un efecto envejecí. Igual el efecto mate dura bastante. Es un efecto que le gusta mucho a las señoras porque él tiene a durar más de lo normal de un manicure. Esperamos un momento y si ustedes van viendo, la uña empieza a opacar. Y lo mismo la parte de las palmeras, empieza la uña a perder el brillo. Y que es una tendencia muy bonita, muy casual, muy moderna, para las señoras que quieran el cebia y quieran hacer algún tipo de... que quieran sentirse que el decorado le llegue a acuerdo a la ocasión. Gracias, mi nombre es Mónica Gómez. Me pueden buscar en Facebook como Mónica Belleza y Estética o por Instagram como Mónica Belleza y Estética o mi correo electrónico monica 9725 arrojomenade.com Gracias. Gracias por ver el video.